Se estableció una instancia de diálogo que lamentablemente en diciembre se paró. Desde el 3 de diciembre Néstor Kirchner lo llamó a Miguel Pichetto y le dijo paren con todo tipo de negociación, si tenemos un senador más nos llevamos todo. Después retomamos el diálogo en febrero porque la verdad que como usted dijo al principio nadie podía pensar que en el Senado se pueda dar esta situación. Bueno, hubo dos, tres votos que ahí torcieron a la balanza, ¿no? Claro, pero bueno, se da una situación en donde hay un núcleo duro opositor de 36 senadores que nosotros vamos a preservar, que es diverso, que no quiere decir que garantiza que vamos a estar de acuerdo en todo, que es diverso, pero que tiene la misma visión en cuanto a las instituciones y en cuanto al mensaje del pueblo argentino que ha dicho que hay que poner límites. Entonces nosotros vamos a cuidar como un capital político que expresa la voluntad del pueblo argentino el 28 de junio a estos 36 senadores, que ya tenemos acuerdo no solo en la composición de las comisiones del Senado, estamos de acuerdo en impulsar una nueva ley del INDEC, queremos avanzar en la normalización definitiva del INDEC, queremos avanzar en la coparticipación del 100% de impuesto al cheque, queremos avanzar en la rediscusión de la ley de financiamiento educativo, acá hay muchas provincias que no van a poder empezar las clases, queremos poner en marcha una agenda legislativa que tiene que ver con la derogación de la ley de superpoderes, con acompañar lo que está haciendo la oposición en la Cámara de Diputados, modificando la ley del Consejo de la Magistratura, modificar la ley que reglamenta los decretos en esa urgencia, es decir, acá hay que poner en marcha una agenda, que es la agenda que tiene la oposición y que queremos discutir el gobierno.